Nuevamente bienvenidos al canal de filósofos777 y hoy leyendo una página por allí me llamó la atención el título y se la quiero compartir a todos los que celebraron el día del trabajador bueno hoy quiero darle feliz día a todos los que trabajan gratis trabajar por vocación de servicio es la realidad de muchos profesionales venezolanos especialmente en oficios clave como la medicina y la docencia ganan entre un millón y tres millones doscientos mil bolívares mensuales y aseguran que trabajan por vocación de servicio 52 millones de bolívares era el costo de la canasta alimentaria hasta el mes de marzo del 2018 según el centro de documentación y análisis social de la federación venezolana de maestro sendas ayer gobierno de nicolás maduro otra vez bastante intelebruto anunció el aumento del salario de 392 mil 646 a un millón de bolívares más un millón 550 mil los estatiques la cuenta es sencilla el saldo es negativo si le suman el 62% de la inflación que calculó la asamblea nacional para el mismo mes de marzo entonces la situación se torna bastante crítica el día del trabajador en venezuela es recordado por tradicionalmente ser un día de aumento salarial este año se adelantó 24 horas y el bobo de cúcuta el asesino de miraflores en plena campaña electoral anunció el incremento del 95% como si esto le fuera a dar votos sólo los ignorantes votan por él con este sería el anuncio número 26 de esta naturaleza desde que llegó al poder para ese momento abril de 2013 el ingreso mínimo integral del venezolano era de 3634 bolívares y desde allá lo llevó ya a 2 millones 555 mil todos estos aumentos no han significado una mejora en el poder adquisitivo de los venezolanos tal es la situación de los profesionales de la salud de la educación e incluso los encargados de responder a las emergencias los policías los bomberos quienes actualmente trabajan más por vocación que por un ingreso conozcamos algunas de las historias lorenzo de 28 años es médico internista está formado en alguna especialización asegura que no ha hecho más que prepararse académicamente pero parte de los últimos seis meses de su vida ha trabajado en hospitales públicos en varios estados del país cuando llegó maduro recuerda que mensualmente ganaba entre 15 mil y 20 mil bolívares y le alcanza hasta para ahorrar algo desde el 2015 en adelante empezó a sentir el cambio sin embargo agrega que hasta el año pasado todavía podía ser mercado el día que le depositaron la quincena de 510 mil bolívares sacó la cuenta y concluye que actualmente gana 2 millones de bolívares al mes aproximadamente dinero no corresponde con la tasa inflacionaria no le alcanza escuchen ni para un kilo de detergente asegura que quienes aún están estudiando cuentan con sus familiares para poder mantenerse estamos básicamente formando nos dijo el doctor a la expectativa de lo que pueda pasar en el país sin embargo explica que el estudio él estudió medicina por vocación y que siempre le va a apostar a venezuela al preguntarle por el tradicional aumento de este primero de mayo afirma que no sabe qué pensar el salario no es algo con el que uno cuenta para cubrir sus necesidades básicas el aumento indica no significa ningún tipo de cambio acorde con la inflación 19 esa es la cantidad de años que ángel lleva trabajando como bombero en el área metropolitana de caracas él es cabeza de una familia de 5 asegura que la carrera como la mayoría de los que trabajan en su campo lo hacen por vocación nació en mí porque soy muy servicial dice él haciendo el respectivo ejercicio de memoria ángel afirma que hace 5 años ganaba 13 mil bolívares y que con ese ingreso asegura que podía salir mediante mantener a su familia y comprar algunas cosas para la casa actualmente su sueldo base como bombero es de un millón 300 mil bolívares indica que el de otros compañeros son de 800 mil y lo diferencia un título académico y dice el sueldo se volvió agua a esa situación dice ángel se le suma que por trabajar bajo el formato 48 por 24 es decir dos días de trabajo y uno libre antes tenía las comidas aseguradas ahora tiene que llevar la comida de la casa porque en el comando no le dan el cuerpo de bomberos no le dan alimento es por ello que hace tres años decidió empezar a trabajar también como mototaxista y no es el único en su unidad que decidió diversificarse afirma que entre sus compañeros también hay pasteleros mensajeros y hay quienes se dedican a trabajar en la albañilería o la construcción sobre este aumento del primero de mayo afirma que no le alegra en lo absoluto porque hay un control porque hay un descontrol total en la economía explica que después de ese anuncio todo sube un kilo de queso y medio kilo de carne donde queda lo demás otra persona decía yo trabajo por vocación no por lo que gano esa frase pudiese ser de más de un profesional venezolano pero es de gabriela contreras psicopedagoga actualmente maestra de los primeros años de educación básica gabriela relata que en el 2013 cuando le ofrecieron la suplencia en un colegio estaba dedicada a su hogar pero le encantó volver y decidió quedarse en ese momento el sueldo era de 10 mil bolívares con tres hijos el sueldo le alcanzaba para pagar el condominio y algunos gastos del día a día actualmente trabaja en un colegio privado en la capital donde su salario base es de 3 millones 200 mil bolívares con su ingreso paga el mismo condominio y una que otra eventualidad dentro del colegio realmente dice que ella con eso no hace nada de ese incremento el primero de mayo ella asegura que no espera nada más cada vez que hablan de aumento es peor pues agrega por mayor que sea el incremento no alcanza ni siquiera para comprar un mercado la psicopedagoga utiliza sus fines de semana para colaborar en la casa hogar en una casa hogar para no describirle con toda esta situación afirma que está pensando de verdad trabajar a donores y dedicarse mejor al servicio comunitario otro caso en el gremio académico es de profesores universitarios voy a citar uno en el caso de la licencia de la doctora luisa no le voy a colocar su apellido ella es docente en una universidad reconocida en venezuela desde el 2004 forma parte del instituto de investigaciones de comunicaciones centro de referencia internacional que referencia internacional en su área para el 2013 según la tabla salarial un instructor de primer escalón de la carrera académica podía ganar entre 5.000 y 8.000 bolívares dependiendo de la especialización su real va recuerda en ese momento su ingreso servía para cubrir parcialmente las necesidades básicas alimento y medicina hoy en día su salario no llega a los 2 millones de bolívares vegetales y algo de verdura fue lo que logró comprar con su último sueldo cada quincena para ella es una incertidumbre afirma también y explica que la mayoría de las veces no sabe si ese mes le van a pagar con el aumento los retroactivos o el bono que le deben y el salario confiesa no es lo peor de toda esta situación ella explica que las universidades públicas se creaba antes una comisión mixta entre el gremio y el gobierno para poder acordar el salario en estos últimos años ha sido el gobierno en que el impuesto ha impuesto la tabla a su manera a esta imposición se une la falta de presupuesto para los gastos más allá de la nómina como la actualización de biblioteca o comedor la pérdida del incentivo como un buen seguro en fin sobre el incremento de sueldo mínimo asegura que no tiene grandes expectativas de lo que se apresura en apuntar que para que a pesar de ello ella y sus colegas sienten vocación de servicio y de educación y están convencidos de que van a seguir trabajando por el país bien esa es la realidad ahora vámonos a otra realidad un poquito más alterna hoy en el estado táchira el gremio de transportistas se reunió y están pensando incrementar las rutas urbanas es decir las rutas del casco de la ciudad de san cristóbal desde san cristóbal a barrio obrero desde san cristóbal a la concordia de barrio obrero a la concordia y así sucesivamente y ustedes saben cuál fue el monto que ellos fijaron y que están planteando fijar en los próximos días y está claro que van con una amenaza ellos dijeron o nos pagan esto o no movemos las unidades o sea que se nos viene un paro de transporte a ver actualmente se está pagando cerca de 2.000 bolívares el transporte urbano usted sabe a cómo lo piensan subir no es a 4.000 no es a 10.000 ni siquiera a 20.000 hoy en la reunión hoy 2 de mayo 2018 en la reunión de los transportistas en el estado táchira y al parecer a nivel nacional se está discutiendo que la ruta urbana para el táchira debe quedar en 40.000 bolívares así es o si quiere que se los explique en soberanos en 40 soberanos de repente en soberano no les pega duro yo pregunto kilo de carne que hasta ayer costaba un millón 700 mil bolívares hoy 2 de mayo amaneció en 2 millones 400 en algunos lados y el lunes de la próxima semana estará en 3 millones o 4 millones de bolívares yo pregunto de qué sirve el aumento para aquellos que trabajan dependiendo de lo que antes llamaban estabilidad y un salario que garantizaba dicha estabilidad bienvenidos al mundo de los que trabajan gratis les digo a todos porque 2 millones y medio no le va a alcanzar ni para comprar el caso del detergente un kilo de detergente no les alcanzará para cubrir los gastos médicos o los alimentos así que qué pasará en venezuela será que en mayo será un mes estratégico para nuestra para la libertad de nuestra nación o están esperando que las nuevas elecciones traigan alguna respuesta será el estómago lo que obligará a los caraqueños y a las fuerzas vivas del país a actuar será el hambre lo que hará que los militares que no van a poder comer más dentro de los batallones encuentren ahora en esto una excusa para actuar y traer la garantía de la libertad a venezuela será que los que hoy están ciegos se darán cuenta a través de la brutalidad del bobo de cúcuta cómo están volviendo cenizas la nación será que hay algún héroe escondido que está esperando el momento oportuno y esta sería la hecatombe lo que generaría que despierte y reaccione bueno todos esperamos aún estoy en venezuela esperando el momento oportuno y dispuesto para lo que sea les habló su hermano y amigo filósofo 777 soy profesor uno de los que también trabajan gratis en este país bendiciones para todos un abrazo rompe costillas para todos y cada uno de ustedes y y y y y y y